Una de las cosas que en Telinda, Telemedellín, Ciudadana Morada, dijo Alexander, que admiraba siempre yo de Basilio, cuando llegaba a un sitio donde hace rato no aparecía, abrazaba a todo el que se encontraba. Cuando llegaba a las instalaciones de radio o de un espectáculo, abrazaba a los que más podían. Un nombre muy abrazador. Los abrazos son el único traje que se amolda a todas las tallas. Mira, por ejemplo, aquí llego y abracé a Felipe, que hace rato no lo abrazaba. A Jonathan, a Mauricio, a César. Son dos Mauricios hoy. A Jonathan, a Pocho, a Mariluz. Abrazé a toda la gente linda, bueno, la gente que está en el Máster también. Por favor allá, Felipe, a favor a Juliana, que le dé un piquito a todos allá. Y un abrazo bien. Y un abrazo de parte de nosotros. Y gracias por permitir estar ahí en su pantalla, Telemedellín. Padre, y tantas canciones de Basilio, por ejemplo, tantas historias. Tú ni te imaginas vivir lo nuestro. Era médico de profesión, hijo. Sí, es verdad. Estando en Colombia, le dio, o llámoslo así, un problema cerebral. Estando en nuestro país, se estaba recuperando en Miami de él y sufrió un paro cardiorrespiratorio en una mañana desayunando. Basilio. Y así, vamos a contar esta historia, padre y familia de Telemedellín, ciudad enamorada. Yo quiero recordar a Basilio cuando yo era pequeñito, cuando yo era pequeñito. Su primera canción. Uf. Sí, hace rato, hace tiempo. La primera canción que yo escuché de Basilio fue Cisne Cuello Negro. Y a mí me encantaba esta canción. Aún me fascina. Yo se la puse cuando era bebecito. Es verdad. En almohadita. Así que, ¿qué te parece, padre, si recordamos precisamente esta canción? Para yo recordar la primera vez que escuché a Basilio. Perfecto. ¿Me deja presentarlo? Por supuesto. Como estuviéramos acá, como estuviéramos en el escenario. En un concierto, sí. Gente linda, un abrazo gigante. Vamos a velitarnos con esta canción maravillosa de Basilio, que se llama Cisne Cuello Negro. ¿Qué dónde? Aquí en la pantalla de Telemedellín, ciudad enamorada.